Amigos, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. A esta hora se genera información importante. Estimados colegas, sean todos bienvenidos a la conferencia de prensa que ofrece el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Asisten a esta conferencia un total de 40 medios de comunicación entre nacionales, internacionales, comunitarios y adscritos al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. A continuación, palabras del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes ya a todos y todas. A los corresponsales de la Agencia de Noticias, Medios y Comunicaciones Internacionales que cubren desde nuestro país el acontecer diario a los medios impresos nacionales también, internacionales, televisoras, radios, medios digitales, medios comunitarios, alternativos, que están en esta jornada de trabajo que hemos convocado. Como una jornada de trabajo porque Venezuela sigue dando qué hacer a los medios internacionales, los corresponsales, a los cuales conozco casi a todos prácticamente, internacionales, porque los he visto durante seis años y medio de canciller, cubriendo los acontecimientos aquí y en el mundo. Nos hemos encontrado en varios lugares del mundo cubriendo acontecimientos de diversas índoles. Saben que Venezuela es un país que está en una dinámica revolucionaria. Estamos en una revolución y para informar desde el terreno de los acontecimientos en revolución, otros son los paradigmas. Si usted quiere informar sobre la realidad de Venezuela con la óptica de quien vive en España o vive en Franford, viendo las noticias de Alemania, de España, o vive en Boston, no entenderá jamás lo que ha sido la rebeldía histórica de nuestro pueblo en tres décadas y el camino que estamos construyendo, nuestro camino. Hay un camino, el camino de una revolución democrática. Eso es Venezuela, una revolución del pueblo, de los humildes. Todos los que estamos aquí venimos del pueblo. Clase media, clase media-baja, que llaman por ahí los que hacen encuestas. Pueblo trabajador, pueblo luchador, pueblo explotado, saqueado, pueblo sufrido. Aquí hay un poquito de todo. Somos los hijos del pueblo, que estamos gobernando. Que dirigimos una patria, pero no un gobierno más. Un gobiernito para tantos añitos y después se va y nadie se acuerda de ellos. No, es un gobierno revolucionario para cambiarlo todo. Eso somos nosotros. Entonces, primero tenemos que ubicarnos. ¿Cuáles son los paradigmas sobre los cuales se informa del sitio de los acontecimientos de un país que hace una revolución? En el centro de un continente que está sacudido por un gran cambio de época, un gran cambio histórico. Un continente que ha roto amarras con el imperialismo estadounidense, con sus formas de influencia, sus formas de dominación. Ya no somos el patriota cero de la élite imperial estadounidense. No lo somos. No lo vamos a volver a hacer. No existen las máquinas para cambiar nuestras formas de ser y pensar, más nunca lo harán. Pasamos 170 años en las tinieblas de la dominación de una oligarquía y otra y otra y otra y otra y luego del imperio estadounidense de la década de los 40 o un poquito antes de que el petróleo se hizo el centro de la vida económica de nuestro país. Así que es América Latina y el Caribe, queridos hermanos y hermanas del mundo. Es Venezuela la de Bolívar, la de un hombre como Hugo Chávez. Ustedes pudieron conocer a Chávez, todos afortunadamente. Podrán escribir en sus memorias dentro de 20, 30, 40 años. Conocí un hombre que se llamó Hugo Chávez que lo cambió todo, que sacudió al mundo, que fue un profeta, que pregonó el mundo que iba a venir y el mundo que pregonó vino. No, el mundo de la paz, del respeto internacional, del cambio de los paradigmas, de la dominación del capital sobre los pueblos. Hugo Chávez, que es nuestro padre, pues es inmediato, padre de los revolucionarios y de la gente patriota y decente y luchadora de este país. Así que es muy importante estas primeras reflexiones para tratar de ubicarnos. Bueno, Hugo Chávez, nosotros estamos recopilando y rescatando documentos que ustedes deben conocer. Ojalá pudiéramos darle esta biblioteca a todos los periodistas, tanto que cubren para medios nacionales e internacionales. Porque es muy importante para encontrar las claves, los secretos de la magia de la revolución bolivariana. ¿De dónde venimos? ¿Por qué tenemos tanta fuerza espiritual, tanta energía? ¿Por qué no nos derrotan? ¿Por qué no nos dejamos abatir por tantas dificultades y obstáculos que nos ponen en el camino? ¿Por qué siempre tenemos la sonrisa y la confianza de que somos dueños del futuro como pueblo? ¿Por qué creen ustedes? Por la fuerza espiritual, por la fuerza de la verdad que defendemos. Defendemos una verdad de historia, de abajo, de la raíz más profunda, de un país que parió al más grande de los grandes, que nacerá y vivirá en estas tierras, a Simón Bolívar. ¿Le suena, verdad? Simón Bolívar. Y revisando este documento del comandante Chávez, año 1996, que se nos impuso el último paquete neoliberal, lo dirigió un hombre que fue degradándose de la izquierda guerrillera comunista fue degradándose y terminó en la derecha neoliberal y por ser ministro fue capaz de dar todo su patrimonio de varias décadas. Teoro Pecov, ustedes lo conocen. Personalmente lo respetamos, pero su trayectoria política, bueno, marca lo que no debe ser, pues, para alguien que aspire al cambio de un país. Teoro Pecov dirigió la llamada Agenda Venezuela en el año 95-96. La impusieron en el año 96. Con una ley habilitante, de paso. Las leyes habilitantes en la época de la burguesía fueron para la ley habilitante de Betancur. ¿Ustedes saben para qué fue la primera ley habilitante del presidente Rómulo Betancur? En el año 59. Investíguenlo. Para rebajarle los sueldos a los trabajadores venezolanos. Para eso fue la ley habilitante. Y las leyes habilitantes de la época de Carlos Andrés Pérez, que en paz descanse, fueron para privatizar todas las empresas públicas del Estado venezolano, para regalarlas en precio de gallina flaca. Y las habilitantes, recuerdo porque no se me puede olvidar, las habilitantes, esas últimas habilitantes, el último gobierno de la burguesía, del doctor Rafael Caldera, que en paz descanse también, dirigido por Teoro Pecov, fue para quitarnos las prestaciones sociales, la estabilidad laboral y desregularizar las condiciones de trabajo. O sea, destruir la esencia del derecho laboral venezolano. Para eso fueron las habilitantes de la burguesía, para saquearnos, para quitarnos los derechos laborales, para rebajarnos el sueldo a los trabajadores, en una década, en otra, en otra, para privatizar el patrimonio económico del país. Y ese último paquete económico, del año 96, llamada Agenda Venezuela, provocó ya la respuesta de un hombre llamado Hugo Chávez. Y un movimiento, el movimiento bolivariano revolucionario 200. Todavía recuerdo, junio del 96, la sala 1 de Parque Central, que todavía está en esa sala, allí presentamos, presentó nuestro querido comandante, parece que fuera ayer, 1996, hace 17 años, un poco más de 17 años, presentó la Agenda Alternativa Bolivariana. Y nosotros, revisando este documento, nos parecía perfecto, en la línea de la reflexión histórica, para encontrar la raíz verdadera, de esta batalla económica, que estamos dando hoy, recordar la presentación, que en claro lenguaje chavista, escribió, Hugo Chávez. Hugo Chávez decía, en ese momento, hace 17 años, decía, miren qué coherencia, qué fuerza, qué claridad, la introducción, la presentación, de esta Agenda Alternativa Bolivariana, Agenda Alternativa, Alternativa al Neoliberalismo, Alternativa a la Agenda Venezuela, de Teoro Pekov, y de los pelucones del momento, de la burguesía del momento, igual de parásita que la de ahora, o peor, bueno, no se sabe cuándo es peor, si ahora, que están desesperados, o antes. Una Agenda Alternativa, y Bolivariana, trazaba el rumbo nacionalista, patriótico, independentista, y dice el comandante Chávez, algo que realmente es muy importante, y lo quise traer, para el inicio de esta jornada de trabajo, llamada Rueda de Prensa, pacto de punto fijo, el fin, como una película, ¿no?, de un profeta, el fin, o sea, lo marcaba, era el fin del pacto de punto fijo, junio 1996, la subestimación sobre Chávez, era gigante, como siempre dice, el doctor José Vicente Arrangela, estos papeles, los agarraban, estos documentos, los enemigos de la patria, y decían, este es un loquito, lo tiraban a él, vea que el loquito hable, el loquito, loquito, ¿cuántas veces nos dijeron del comandante Chávez, este es un loquito, mira lo que hace, mira lo que dice, ahí está pues, ahí está, pacto de punto fijo, el fin, dice Chávez, junio 96, seguro lo escribió antes, mayo del 96, sin duda, estamos ante una crisis histórica, en el centro de cuya irreversible dinámica, ocurren simultáneamente, dos procesos interdependientes, uno, es la muerte, del viejo modelo impuesto en Venezuela, hace casi 200 años, cuando el proyecto de la gran Colombia, se fue a la tumba con Simón Bolívar, para dar paso a la cuarta república, de profundo corte antipopular, y oligárquico, y el otro, es el parto de lo nuevo, lo que aún no tiene nombre, ni forma definida, y que ha sido concebido, con el signo embrionario, aquel, de Simón Rodríguez, cita Simón Rodríguez, la América, no debe imitar modelos, sin ser original, o inventamos, o erramos, fíjense como él califica, lo nuevo que estaban haciendo, que aún no tiene nombre, ni forma definida, 96 no lo tenía, hoy lo tiene, nombre, pueblo, forma, destino, lo tiene todo, dice el comandante Chávez, por supuesto, que el viejo modelo, ha venido cambiando de ropaje, y de nombres a lo largo de todo este tiempo, pero siempre se ha basado en la imposición, en la dominación, en la explotación, en el exterminio, siempre, querida Clotilde, siempre se ha basado, en la explotación, en el exterminio, en la mentira, siempre, tu foto que circuló por el mundo, mintiendo, diciendo que tú eras, una saqueadora, cuando eres una honesta mujer trabajadora, de una comunidad popular, que fuiste a comprar, electrodomésticos, que se te negaban, por la guerra económica, y la especulación, pero con las medidas que tomamos, pudiste acceder con tus ahorros, eso que siempre dicen, eso que dijeron contra ti, lo han dicho contra nuestros pueblos, siempre, que somos saqueadores, ladrones, patas en el suelo, y cuantas cosas de quienes te expresen al pueblo, por sus complejos de racistas, el racismo social se llama, que es derivado directo del racismo, que acabó con tu abuelo y con mi abuelo, que eran negros, con nuestras abuelas indias, el mismo racismo que los convirtió en esclavos, derivó, ahora se puso moderno, ahora es racismo social, es racismo contra el pobre, contra el humilde, contra el diferente, contra el care culpable, somos los care culpables, pues, pero estamos en el gobierno, una pequeña diferencia, los hijos de los esclavos, hoy tenemos el poder político, y lo vamos a tener por mucho tiempo, porque esta revolución, ahora es que pica y se extiende. fíjense lo que dice el comandante Chávez aquí, el viejo modelo ha venido cambiando de ropaje y de nombres, recuerden esa expresión, porque el viejo modelo venía moviéndose desde el 4 de febrero, sacaron a Carlos Andrés Pérez porque les estorbaba, pusieron a un presidente, pusieron a otro, llegó Caldera, porque Andrés Velázquez tuvo la cobardía histórica que lo marcó y lo hundió para siempre de no defender el triunfo que el pueblo le dio cuando fue candidato a presidencial, entonces llegó Caldera, Andrés Velázquez tuvo la cobardía, ustedes saben eso, Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, era el asesor principal de Andrés Velázquez, y le recomendó no defender la victoria que obtuvo en las elecciones del año 93, bueno, por mil razones. Entonces, el comandante Chávez nos dice aquí el cambio de ropaje y de nombres, el cambio de ropaje, 11 años antes, nombres caras, estrategias, y el mismo objetivo, golpe de Estado y destrucción, hoy son otros, ropajes y otros nombres, más adelante en esta presentación, luego de describir cómo era el modelo rentista, y todas estas cosas que hoy nosotros hemos calificado como cadivismo, pero que son los males heredados de este capitalismo deformado, mercachifle que tenemos y que tuvimos en Venezuela, dice el comandante Chávez, que el sistema está en una fase terminal, esta fase terminal, entrópica, agónica, ha generado un verdadero maremácnum social, con violentas reacciones populares, civiles y militares, como aquellas del 27 de febrero de 1989, el 4 de febrero de 1992, y el 27 de noviembre de 1992, mero maremácnum, maremácnum continúa, pero ahora, hecho revolución, el viejo modelo, sin embargo, se resiste a morir, a través de sus pensadores, escritores y argumentadores de todo género, trata desde hace varios años de esconder su realidad, elaborando y presentando planes o proyectos de estabilización y de ajuste, los planes neoliberales, según los cuales bastarían unas cuantas medidas monetaristas y fiscalistas, además de las incómodas pero necesarias políticas sociales para superar la crisis. En el fondo, de este gran cambio histórico están la confrontación de dos modelos, como lo dijo el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional ayer, dos modelos, dos proyectos, el proyecto de la patria, de estabilización popular, de construcción solidaria, igualitaria, hacia la superación de este capitalismo con un nuevo modelo de socialismo democrático, humanista, cristiano, nuestro americano y el viejo modelo rapaz de la burguesía parasitaria venezolana, que tiene características muy claras, es una burguesía parásita de la renta petrolera, ha vivido de la renta petrolera cien años y cuando no puede chupar toda la renta petrolera de manera directa para tratar de saciar su avaricia, su mezquindad y su deseo de riqueza fácil, sencillamente se va a chupar la riqueza general de la sociedad. No es la primera vez que por estas vías se tratan de tragar y se tragan las riquezas sociales generadas por el trabajo, porque la riqueza de Clotilde, entre comillas, o el ahorro que ella había acumulado, no lo acumuló robando a nadie, lo acumuló trabajando como trabajan ustedes, que trabajan intensamente y por ese trabajo en contraprestación de ese esfuerzo, en base a unas reglas económicas, sociales, tienen un salario y con ese salario mantienen a sus hijos, a sus hijas, a su madre, a su padre, a sus hermanos, a su familia. Es el trabajo social que genera una riqueza social y el capital rentístico venezolano apátrida y parasitario va en búsqueda de eso. Entonces nosotros tenemos un capitalismo deformado que tenemos que superar, tan deformado que le das esta oportunidad y te traga, te traga. Fíjense ustedes, el sistema de Cadivi, es un sistema y el sistema de control de cambio ha permitido invertir 550 mil millones de dólares en los planes de vivienda, salud, educación, alimentación. Y el resto de los dólares que se han apartado para las necesidades, entre comillas, de la economía, se han entregado con un mecanismo bastante ligero, lo tenemos que decir hoy, autocríticamente. un mecanismo sin controles previos, sin controles posteriores, un mecanismo en base a la solicitud. Imagínense ustedes que va el empresario X o la empresa X al sistema Cadivi y comienza a acumularse solicitudes. Yo necesito traer libros, yo necesito traer lápices, yo necesito traer agua, yo necesito traer tabletas, yo necesito traer carros. Y en base a eso se hace una prioridad y se le entregan los dólares. ¿Qué han hecho con los dólares que se apartan de la República para invertirlos en el funcionamiento de la economía? En un mecanismo que tenemos que decir de mercado con controles del Estado. un mecanismo de control de cambio que más o menos acude a la necesidad del mercado. Sería mejor el concepto. Es un mecanismo de control de cambio que responde a las necesidades del mercado. Y tendríamos que decir qué tipo de mercado. Es un tipo de mercado fundamentalmente que responde a un capital rentístico. O sea que la gran mayoría del capital que pide de la empresa que pide dólares de Cadivi responde a un patrimonio, a una tradición de buscar la renta petrolera y no de satisfacer necesidades internas del país en primer lugar. Pero tampoco menos de satisfacer el desarrollo de una economía para invertir como capital en el desarrollo de proyectos económicos. Y estoy diciendo lo fundamental porque ustedes saben lo que hemos encontrado ¿verdad? Y es muy importante este encuentro de trabajo con los medios internacionales porque hay una campaña mundial recrudecida que no permite que se entienda qué pasa en Venezuela y lo importante de lo que estamos haciendo y más aún no solo que no permite que se entienda qué pasa en Venezuela sino que de manera es profesa algunas de estas informaciones que salen salen como campaña anti venezolana anti venezolana con una visión expresamente sesgada parcializada ligera ligera en el mejor de los casos ligera muy parcializada contra nuestro país mintiendo descaradamente hay que hacer un gran esfuerzo para ver el proceso histórico y para ver qué está sucediendo ya vamos a responder preguntas pero yo me auto preguntaría de acuerdo a algunas versiones de lo que circula en la prensa mundial sobre Venezuela aquí lo que sucede es que faltan algunas medidas monetaristas algunas medidas fiscalistas con lo cual se corregiría todo aquí más o menos lo que falta es aceptar al Fondo Monetario Internacional porque estamos mal asesorados aquí lo que pasa es que hay estatismo y populismo y el estatismo y populismo no tiene al país bollante como si lo tienen en España por ejemplo es más o menos lo que uno puede interpretar en las líneas que lee de todo lo que se transmite para el mundo de todo lo que se dice falsamente de Venezuela en el mundo titulares del mundo en el mundo de verdad ustedes han hecho creer que aquí hay una guerra civil interna que aquí hay un caos ustedes no saben lo que es caos ustedes no saben lo que es violencia de verdad ustedes no saben que nosotros venimos del caos y de la violencia que toda nuestra generación fue parida nuestros valores revolucionarios no vienen del aire o de una academia vienen de la calle oyeron vienen de la batalla social de ver caer gente de la masacre social masacre pero no es una masacre de papeles o de películas de Schwarzenegger no es una masacre del barrio de la comunidad donde quedaron tendidos 3.000 4.000 5.000 hombres y mujeres humanas que el año 89 y después por las calles por centenares de allí venimos nosotros ese era el caos y la violencia que reinaba en venezuela porque había un estado burgués un gobierno burgués que se empeñaba en imponer las políticas que favorecían al capital a los capitalistas a estos usureros que acabamos descubrir para muestra un botón nosotros tenemos aquí un video que yo quisiera compartir con ustedes para que ustedes vean que encontramos como ciudadanos piensenlo como ciudadanos quítense el ropaje de periodistas y de representantes de una empresa de información internacional en venezuela quítense un segundo y váyanse a pie y encuéntrense a pie con esta realidad busquen sus causas verdaderas las causas son la falta de dólares se los puedo demostrar este año se han invertido más del 30% de lo que había necesidad de invertir en dólares a través de cadivi de cicat y de diversos mecanismos a través del sucre al Avis Banco Central de Venezuela más del 30% ausencia de dólares no ha habido ni hay ni habrá no saquen cálculos falsos como el mundo de hoy el titular del diario el mundo de hoy que responde más a la perversidad de los dueños de ese periódico y de quienes lo escriben no saquen cálculos falsos ni propaguen especies falsas que le hacen daño a ustedes mismos falta de inversión en Bolívares sería bueno que el vicepresidente haga una rueda de prensa y le muestre a ustedes con detalle todo lo que hemos invertido en gobierno de calle y en que hemos invertido en gobierno de calle en la comunidad en la vialidad necesaria para la comunidad hemos terminado autopistas en todo el país hemos terminado tramos del metro son grandes inversiones hemos puesto en funcionamiento nuevos sistemas de transporte hemos iniciado la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y hemos invertido más de 3 mil millones de bolívares para atender a miles de familias en el país hemos invertido para la estabilización del sistema de distribución alimentario bueno pudiéramos durar horas aquí hemos defendido el salario de sectores ustedes saben díganme ustedes el país de Europa porque Estados Unidos ni de broma lo vamos a tomar en cuenta para este comentario donde durante 14 años los aumentos salariales anuales han sido igual o superior a la inflación de cada año díganme díganme un solo país de Europa uno uno y listo me quedo callado díganme un país de nuestro continente o de Europa donde frente a circunstancias económicas en el caso nuestro de guerra económica contra el país el salario urbano lo defendemos con tres aumentos este año que juntos suman el 45.2% y las pensiones crecen ya apuntando a tres millones de pensionados pensiones crecen les suena las pensiones crecen díganme un país de Europa donde ahora hay más pensionados y los pensionados ganen más no hay los pensionados venezolanos además cobran aguinaldo dos meses aguinaldo ustedes saben que es aguinaldo tradición nuestra viene de los españoles etcétera y después los aguinaldos una musiquita y después la gente lo que cobraba por fin de año le puso el nombre de nuestros cantos de diciembre ¿verdad? los aguinaldos algunos le dicen utilidades pero no es utilidades exactamente son aguinaldos en Venezuela lo garantizamos y nuestros pensionados cobran su aguinaldo son pequeñas cosas ¿no? del modelo social para que vean ustedes el esfuerzo la fortaleza económica para sostener ese modelo social pero además este año que lo sepa el mundo ojalá lo sepa se dieron aumentos sustanciales los aumentos más elevados que se conozcan a los médicos y médicas del país a los obreros y trabajadores del sistema de salud a los profesores universitarios a todos los trabajadores y obreros del sistema universitario Venezuela es el segundo país de América Latina después de Cuba en matrícula universitaria ustedes lo saben dos millones y medio así como tenemos casi tres millones de pensionados tenemos dos millones y medio de jóvenes estudiando en el sistema universitario aumentos salariales a militares de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana a la policía nacional bolivariana a la policía científica ya tengo los recursos para la homologación de todas las policías estadales y municipales estoy esperando que termine el estudio técnico y que consignen bueno los documentos con las nóminas de todas las policías de estados y municipios del país aumento a los maestros y maestras histórico el más alto de la historia y en paz o sea quiere decir con participación de los maestros no tuvieron que lanzarse a las calles como uno ve por televisión por telesur a rasgarse a que le den palo a que los metan presos para ver si le reconoce o no alguna reivindicación eso tiene alguna importancia humana para ustedes para los medios internacionales el hecho que se trate así a los médicos a los trabajadores tiene alguna importancia humana para los paradigmas informativos del siglo 21 que está corriendo es importante el ser humano o no o son más importantes las mentiras de Wallestrick y de las opiniones de las firmas financieras que le tienen el ojo puesto y las ansias al petróleo venezolano y de nuestra riqueza médicos médicas policías ojalá esto se supiera igualmente le dimos la homologación a las maestras y maestros de los estados para ir homologando condiciones salariales de trabajo de atención bueno por ese sistema que creó el punto fijismo bueno de descuadernar el sistema educativo y que lo vamos nosotros articulando de mejor manera a los trabajadores compañeros del metro pues le tocaba por contrato colectivo no fue ningún tipo de exclusividad a los trabajadores de trenes de los ferrocarriles del país no sé si se me olvida alguno a los trabajadores de SIDOR nuestra siderúrgica a pesar de que SIDOR por diversos errores que se han cometido no da utilidad quiere decir que nos echamos en el hombro una masa muy gigantesca de recursos que tenemos que invertir para sus condiciones salariales y tenemos serias diferencias con algunos jefes sindicales de SIDOR que lo sepan ustedes y el país serias diferencias por la visión anarco sindical reivindicacionista y lo chera que tienen algunos de sus dirigentes sindicales no los trabajadores los trabajadores nos reunimos y nos entendemos permanentemente pero así todo en diálogo permanente a los trabajadores de SIDOR de las empresas básicas de Guayana del aluminio bueno para defenderlo frente al ataque especulativo del capital 88 mil millones de bolívares en la gran misión vivienda venezuela y así pudiéramos nosotros bueno lo cierto es que nosotros hemos incrementado la inversión para proteger salarios condiciones de trabajo en vialidad en vivienda y en la comunidad a través de gobierno de calle creo que más del 80% de lo que veníamos trayendo para este año si ustedes buscan las causas de la crisis económica inducida de este año por la guerra que nos han hecho en la economía en inversión por ahí no podrán encontrarla jamás no hay razones para el comportamiento de los precios abultados en venezuela no hay razones de carácter económica y decíamos tampoco de carácter espiritual si usted lo busca por el ser humano que cree en un dios y una religión al contrario todas las religiones monoteístas más importantes la judía la cristiana y la musulmana castigan severamente la usura la especulación y el robo por vía económica ustedes saben que es así algunas llegan hasta ordenar que le corten los dedos y las manos a quien roba por esa vía esa es la tradición espiritual que forma los valores de las culturas y que después se va combinando en esta época moderna en valores de la sociedad las razones son eminentemente políticas ante la pérdida física del comandante Hugo Chávez la burguesía parasitaria venezolana la derecha fascistoide venezolana y la élite imperial estadounidense decidieron que llegó el momento de destruir la revolución bolivariana porque se dio el supuesto más importante en la planificación estratégica contra Venezuela que ellos tenían como elemento disparador para acabar con la revolución bolivariana y era la ausencia la pérdida de Hugo Chávez ellos lo colocaban en varios escenarios la pérdida política de alguna elección nunca pudieron se fue invicto el comandante ustedes saben el derrocamiento por algún tipo de golpe de estado ustedes saben que lo lograron por 47 horas hace 11 años y después todo lo que sucedió después la revolución se fortaleció tanto tanto en la unión cívico-militar que no podían más por ahí lo intentaban pero por golpe más nunca las condiciones para invadir Venezuela no lo lograron ni lo lograrán jamás o la pérdida física o un magnicidio que gracias a Dios a la Virgen y a los organismos de protección y seguridad que lo cuidaron nunca lo lograron a pesar de que metieron paramilitares ¿cuántas cosas le hicieron al comandante Chávez? habrá que escribir con mucha responsabilidad el balance histórico de todos los atentados que se frustraron contra Hugo Chávez son varias decenas oigan están todavía muchos bueno el denunció unos cuantos pero otros cuantos quedaron para la historia que debe contarse en su momento pero bueno al final se nos fue el comandante una enfermedad que enfrentó con mucha dignidad de verdad él fue una lección permanente en todos los ámbitos de la vida que asumió pero la lección que nos dejó con la dignidad el decoro la fortaleza que asumió esos dos años enfrentando la enfermedad bueno lo catapultó a la eternidad en el corazón de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo y de la gente decente que admira a los valientes que sé que son todos ustedes que están aquí presentes y los que nos escuchan Chávez es muy querido y admirado hoy mucho más de cuando estaba aquí físicamente vivo en el combate hay mucha gente que se lamentó de no haberlo escuchado más y de no haberlo querido cuando estaba en esta vida pero así es la vida pues a veces uno tiene al frente al amor de su vida y nunca lo vio le ha pasado mucha gente ¿verdad? tenía alguna de esta gente tenían al frente al líder de la época histórica y no lograron ver si no hasta que después que se fue bueno por tanta campaña sucia que ahora la heredé yo completico tengo la herencia completa de la campaña sucia contra Chávez ahí me dicen también loco y que escucho pajaritos que no sé qué cosa yo veo los reportes internacionales que hacen lo veo por internet todos los veo pues yo me meto por aquí en internet empiezo a ver las cosas y me río mucho Sila es la que no se ríe mucho cuando las ve pero nos reímos igual también Sila trae una pregunta hoy va a participar en el panel de los periodistas bueno las mismas campañas todo dictador no me han dicho asesino todavía me van a decir en cualquier momento asesino dictador el régimen crápula no sé cuántas cosas faltan que me digan y que sigan diciendo está bien forma parte de saqueador me dijeron que yo había mandado a Clotilde a saquear en Valencia aquí la traje me trajo el resultado del saqueo su sonrisa y su paz mire la mirada de paz que nos transmite su tranquilidad así que se dio el supuesto fundamental y esto es muy importante estamos casi llegando a fin de año dentro de cuatro o cinco semanas estamos ya baile y ayaca exclusivamente ya entramos en la navidad adelantada esa otra cosa que agarraron que maduro se volvió loco porque adelantó las navidades entonces bueno escritores comentaristas y ponían cosas show ahí para reírse las adelantamos porque es como una vacuna que uno se pone frente a la violencia y la amargura como sabíamos que el plan de ellos era la violencia y la amargura para noviembre dijimos la mejor vacuna que nos sirvió hace once años cuando se fueron estos grupos militares a la plaza altamira nosotros hicimos lo mismo nos fuimos a bailar gaita a los próceres y duramos bailando gaita hasta que los derrotamos porque frente a la amargura la provocación el ácido de la violencia la mejor defensa es la alegría la expectativa positiva el amor por los valores de nuestra navidad por eso fue que adelantamos la navidad y bueno la gente está feliz fíjense la gente está poniendo sus arbolitos haciendo los pesebres poniendo las luces de colores hoy feria navideña hoy sábado domingo esta noche hay conciertos de parranda y gaita que seguro todos ustedes van a ir en todas las ciudades de este país es malo la alegría la felicidad el baile es malo creo que para nadie ahí si ideológicamente todas las ideologías debemos estar de acuerdo creo yo ¿verdad? entonces se dio el supuesto fundamental y decía que estamos llegando a fin de año ustedes tienen que hacer el balance del año para los distintos temas que cubren ¿verdad? bueno el balance fundamental de este año es que Venezuela tuvo la pérdida y la tragedia política más grande desde la muerte del libertador Simón Bolívar y que Venezuela ha atravesado esa pérdida en paz con un alto nivel de estabilidad política con un alto nivel de continuidad del modelo de inclusión social que ha continuado de misiones grandes misiones de protección social y con una guerra económica que ha sido la apuesta principal para aprovechar la pérdida del comandante Chávez y llevar al país al caos a la división y supuestamente a que se derrumbe la revolución es un pequeño balance adelantado que yo haría como aporte al trabajo de ustedes esa es la verdad un altísimo nivel de estabilidad política hoy estamos cumpliendo siete meses que se llamó los grupos fascistas de la oposición llamaron a la violencia 11 muertos tuvimos mujeres hombres humildes niños 11 muertos no es noticia internacional está bien no lo saques pero es la verdad histórica y nosotros actuamos rápido y evitamos una confrontación violenta en el país la evitamos con medidas de autoridad cuando yo prohibí que se viniera esa marcha sobre Caracas no iba a entrar si la convocaban no iba a entrar no íbamos a utilizar la violencia jamás pero no iba a entrar porque yo no iba a dejar que se repitiera un 11 de abril en Caracas de estos irresponsables que recularon después se acobardaron menos mal cogieron mínimo y después intentaron no sé cuántas veces después vino la guerra eléctrica un día nos apagaron para dejarnos sin luz 72 horas gracias a los trabajadores de Corpoelep en cuatro horas restablecimos el servicio y se los digo tengo información los organismos de seguridad me dicen que no diga todo pero tengo información hay que decirlo tengo información que están planificando un gran apagón otra vez como medida de desesperación la derecha venezolana y que para provocar un evento de alto nivel que yo declare la emergencia y suspenda las elecciones yo le digo a ellos y a toda Venezuela así sea con una vela a pie nosotros vamos a elecciones el 8 de diciembre llueve truene o relampaguea hay elecciones como sea como sea hagan lo que hagan la derecha no van a provocar no lo van a provocar también tienen apuntado y ahora hay que cuidarse más con la guerra cibernética algunos objetivos petroleros cuidado es la derecha más fascista que se desespera se desespera entonces ellos este 2013 han apostado y han hecho daño con su guerra económica porque ellos cuando nuestro comandante se fue de esta vida dijeron la revolución no llega a abril luego dijeron para el 14 de abril bueno la revolución es derrotada luego dijeron maduro no pasa de mayo de junio de julio de agosto y así han estado de manera irresponsable casi no se puede comparar porque de verdad es una ofensa iba a decir casi infantil pero no nuestros niños son nuestros niños es feo compararlo con gente que de verdad no es infantil son unos inmaduros que es distinto toda esa derecha fascista son unos inmaduros son unos improvisantes son unos irresponsables porque ellos juegan a la política como estuvieron jugando con la vida de la gente como que fuera un juego y le han hecho daño al país ustedes saben yo tengo aquí un video les puedo mostrar un botón de lo que hemos encontrado y después podemos hacer un balance con las preguntas que ustedes hagan más completas lo que sí es cierto debe saber el mundo debe saber el mundo que la revolución bolivariana ha tenido la capacidad para reponerse de la pérdida de su líder fundamental que la revolución no depende de una persona que la revolución es un pueblo y que la revolución es una realidad el chavismo es una realidad que debe ser respetada por la oligarquía venezolana es la oligarquía del mundo que la revolución va a continuar en el poder que Venezuela no la puede gobernar la burguesía no tienen capacidad no tienen posibilidad no podrían llevar la nave del país más nunca y como dice el latinobarómetro por allí extrañamente el latinobarómetro ustedes la conocen ¿verdad? extrañamente el latinobarómetro dice saca varios números dice que Venezuela es el país que tiene mayor apoyo a la democracia 87% y que con Maduro me perdonan que me nombre ¿no? creció este año el apoyo a la democracia ellos tienen criterios muy distintos de la democracia que los que tenemos en Venezuela y después lo reconocen en un análisis que ellos hacen segundo país argentino Uruguay Chile Ecuador igualmente interés en la política un país para que tenga democracia tiene que tener ciudadanos que tengan interés para la política porque si no es una democracia sin ciudadanos ¿verdad? una democracia vacía desmovilizada 49% Venezuela en primer lugar es el segundo país después de Ecuador de justicia en la distribución de la riqueza nacional aunque no está aquí la la expresión ellos tienen una expresión que me la pudieran buscar en el documento del latinoverómetro para calificar y decir el estado actual de la democracia en Venezuela lo tomo como referencia aunque la principal referencia sobre nuestra democracia somos nosotros mismos en Venezuela los venezolanos que sabemos que tenemos una democracia viva así que que el mundo entera el mundo entero entienda entienda que el chavismo es una realidad que trascendió la vida física de Hugo Chávez y que hoy el chavismo está más consolidado y fuerte que lo que pudiera esperarse después de su pérdida física y que tenemos capacidad para gobernar este país para dirigirlo que tenemos un proyecto que somos los únicos que podemos gobernar este país más nadie ninguna élite política de derecha ninguna burguesía especuladora podría tomar las riendas de este país quien quiera paz en Venezuela busque al chavismo solo el chavismo garantiza la paz solo el movimiento bolivariano y revolucionario que nosotros representamos garantiza la paz de este país y que hemos venido derrotando no sé cuántas conspiraciones bueno si a Chávez le conspiraron siendo Chávez una y otra vez golpe contra golpe recontra golpe petrolero militar etcétera ah si intentaron hacerle tantas cosas ustedes creen que no lo iban a intentar contra mí lo intentan mil veces más en este momento después de esta ofensiva económica que hemos lanzado y desesperación sabemos de conversaciones de funcionarios de la embajada de Estados Unidos con diversos actores de Fede Cámaras Conce Comercio Benancham y otros Fede Agro por ejemplo la directiva de Fede Agro fue en pleno a la embajada a retratarse con ellos y a rendir informe las opiniones que dan los funcionarios que dirigen estos planes desde la embajada que sé quiénes son son de incertidumbre para ellos no se esperaban la capacidad de esta revolución de este pueblo de nuestra fuerza armada para lanzar una ofensiva de estas características inédita en la historia de nuestro país y bajar los precios como lo hemos logrado hemos logrado bajar los precios y demostrar que eran precios inflados ustedes saben en el corazoncito honesto que tienen que todos estos precios eran inflados como ningún país acepta que se le haga ningún país entonces diría cualquiera preguntaría pero por qué lo hicieron porque la avaricia está bien la avaricia pero en lo fundamental lo hicieron como parte de una estrategia para ahogar a Venezuela para ahogar al pueblo venezolano para provocarlo imagínense ustedes si nosotros no actuáramos como hemos venido actuando si nosotros nos quedáramos inactivos en el chantaje de esta derecha y de los medios de comunicación imagínense ustedes que ellos lograran su objetivo y con la guerra económica desesperaran a este pueblo se están metiendo con la fuerza de un gigante ustedes saben que es peligroso cuando se desata la fuerza de un gigante y se pierde el control para llevar las riendas de ese gigante nosotros lo hemos visto y hoy el pueblo venezolano es un gigante 10 veces más grande de lo que fue el gigante que despertó el 27 de febrero del año 89 más grande más poderoso es impresionante compatriota hombres y mujeres del mundo quienes se prestan desde la trilogía del mal de la derecha fascista venezolana a estos planes de desestabilización económica cometen un crimen contra su propia tierra contra su propio país y a veces parecieran repetir un guión que es el guión de la farsa parecieran autoengañarse para engañar gracias a Dios y a nuestro pueblo hay suficiente conciencia para saber el rumbo de paz que hay que mantener por ejemplo nuestros comerciantes pequeños deben saber los comerciantes pequeños de este país que estoy listo para protegerlos y pido que toda la comunidad todo el sistema de inspectores que tenemos desplegado nos lancemos a proteger a los pequeños comerciantes del país porque ellos son tan víctimas como Cleotilde o como cualquiera de ustedes porque el pequeño comerciante tiene que comprar el precio que le pongan yo le digo estoy listo para protegerlo bajen los precios ya a nivel de ustedes pequeños hasta el nivel que puedan yo tengo un fondo de compensación auxilio solidaridad apoyo para todos ustedes para apoyarlos y estoy listo para empezar a apoyar ya comerciantes pequeños de todo el país para que se fortalezca esa red de pequeños comerciantes que atienden las necesidades de millones y además genera empleo para miles pero eso sí que el año o denúncienos quienes son sus proveedores para ir a los proveedores y con la ley en la mano bajar los precios eso es un punto que estábamos conversando ahorita en el órgano superior para la defensa popular de la economía muy importante y quería transmitirlo en esta introducción para pasar inmediatamente a mostrarles este video y que ustedes hagan las preguntas en esta jornada o rueda de prensa internacional que hemos planificado para el día de hoy vamos a ver el video en San Diego en la zona industrial Castillito en el estado Carabobo en la sede principal de Imeca y hemos encontrado varios hallazgos el primero es que hay una inconsistencia en facturas de compra y venta hay también remarcaje de precios hay mercancías sin las etiquetas hay presunta evasión fiscal hay usura genérica 145% por encima la madera de pino 145% una lija con 587% de ganancia fíjese bien acá tenemos el expendio al detalle que es donde estamos por un costo de transporte que se le adquiere a una una empresa transportista que es del mismo de esta misma empresa luego esa empresa transportista retira ese material de una distribuidora que es del mismo grupo esta distribuidora le compra la la mercancía a una importadora que es del mismo grupo esta importadora trae todas esas mercancías importadas de unas empresas en centroamérica y otra en florida que presumimos son de los mismos dueños y estos les compran a quienes fabrican en cualquier parte del mundo de manera que aquí hay ganancia que 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 hay ganancia y hay robo al pueblo venezolano hemos identificado cuatro presuntos ilícitos el primero de ellos ausencia de precios en ninguna parte vemos la fijación debida de los precios tal como lo establece el artículo 53 de la ley de indepabil por otra parte hemos evidenciado un ilícito muy grave que tiene que ver con el remarcaje de precios por otra parte hemos podido identificar la presunción del delito de usura genérica como presunción le corresponden a los organismos jurisdiccionales dictaminar si en efecto se ha cometido o no este ilícito usura genérica como por ejemplo la que tiene que ver con la venta de este material aquí estamos hablando de una puerta de 080 de 80 centímetros de 080 metros que el costo para Imeca fue de 435 bolívares lo están vendiendo al día de hoy en 2.272 bolívares es decir con un margen de ganancia del 421 por ciento eso es sin lugar a duda un robo al pueblo hay productos aquí que efectivamente hace 2 3 días estaban con un porcentaje de incremento del 900 por ciento vamos a dar el ejemplo de un producto particular rodillo trooper de 9 pulgadas ese rodillo cuando llegamos esta mañana tenía un costo de 11 bolívares ese mismo rodillo lo vendieron el 7 de noviembre en 98 bolívares o sea que ahí la la el porcentaje de especulación estaba por el orden de los 786 por ciento en los productos que hemos estado evaluando el día de hoy hemos encontrado sobreprecios por ejemplo este televisor que está en 44.641 bolívares este televisor tiene un sobreprecio del 175 por ciento igual este pantalón que lo están vendiendo en 1.070 bolívares con un 114 por ciento de sobreprecio tenemos un microondas que lo están vendiendo en 8.695 con 54 y su precio de compra fue 3.961 es decir un sobreprecio en 120 por ciento aquí tenemos la factura vende el producto en 1.900 bolívares la tonelada esta factura a este proveedor a este consumidor que es protinal en el Zulian parecería que nada está irregular pero cuando vemos se le hace una factura adicional donde por un concepto que no existe en la ley ni en el procesamiento que es prima por calidad de grano es decir se le factura un sobreprecio o sea 3.300 bolívares por tonelada es decir que el producto termina vendiéndose en 5.200 bolívares esto es 170 por ciento de margen especulativo de lo que debería ser el precio justo a la cadena de ABA que a la final bueno esos 2.150 bolívares terminan yendo a el consumidor final este repuesto que es un soporte del resorte delantero de un camión marca MAC les costó a los señores de Subalcar 5.965 bolívares y lo están vendiendo de contado en 59.235 bolívares cuando hemos revisado la estructura de costo de los productos que acá se venden contra la oferta final encontramos sobreprecio los precios de las baterías en el caso del grupo Duncan y Titán retornan a la lista del mes de mayo del presente año es decir se reducen entre un 25 y un 27 por ciento a los costos que se encuentran en la actualidad una empresa llamada Más Capital y a su lado otra empresa llamada Maquinarias Panamericana en esta empresa nosotros hemos conseguido un elemento que es recurrente en casi todos los sitios de venta y es que conseguimos productos en donde a pesar de ser una obligación mandato de la ley el colocarle precio a los productos y no necesariamente productos que estén regulados pero es una obligación de la ley colocarle precios referenciales a los productos a los bienes que se que se ponen a la disposición de los consumidores pues aquí ningún producto tiene el precio evidentemente eso responde a una lógica y es la lógica de la especulación porque al no colocarle los precios tienen mayor libertad de jugar con esos precios de jugar con la especulación y de cometer de manera reiterada ese delito de usura uno de esos ejemplos tenemos aquí con el filtro del gasoil que un precio de compra este filtro que podemos observar evidentemente no tiene por ningún lado la etiqueta o ninguna manera de identificar cuál es su precio que sirve de referencia a un cliente al momento de comprar el precio de compra de este según las facturas que tenemos aquí es de 119 bolívares el precio de venta es de 882 tenemos entonces un sobreprecio un margen de ganancia un margen de ganancia de 638% a todos los empresarios de este país ha llegado la hora de una rectificación total y a fondo no va a haber tolerancia cero tolerancia con la especulación cero tolerancia y el que sea agarrado infragante va a ir donde tiene que ir a pagar lo que le está haciendo al pueblo y cuando se me apruebe el habilitante yo voy a poner normas y penas al máximo nivel que me permita la constitución para este tipo de delitos ahí teníamos la misma camisa pero aquí se ve más bonita la camisa la plancha Silvia todas las mañanas tempranito tempranito se levanta bueno compatriotas ahí está pues agencias de noticias que están presentes aquí AP Reuters Magreb Prensa Latina Bloomberg FAFP Zinhua Don Jones La Plata Radio La Plata NTN24 BBC Servicio Español BBC Servicio Inglés Rusia Today Televisora Central de China Diario Liberation Revista Vigil Le Monde Diplomati Radio Francia Internacional en Español en Francés y de Brasil Radio Ancón Radio Blue Portal Opera Mundi Televisora IRIP Diario Granma Telesur Radio del Sur y otros que estén inenombrados nos disculpan Medios Nacionales está Benevisión El Universal Unión Radio Noticias 24 FM Center Globovisión Televem Medios Comunitarios Alternativos está la REC del CITSI del Sistema Integrado Bolivariano de Comunicación e Información está Radio Nacional de Venezuela Venezolana de Televisión YBKM Mundial Agencia Venezolana de Noticias y Ciudad Caracas entonces bueno estamos ya a la orden de ustedes para las preguntas respectivas Iniciamos la ronda de preguntas la primera pregunta la realiza el colega de AFP Marcelo Brusa Buenas tardes señor presidente desde el exterior una de las principales preocupaciones que hay en estos momentos son el destino y la evolución de las medidas económicas que se están tomando nosotros vemos sus anuncios sobre la fijación de márgenes de comercialización una vez que usted disponga la ley habilitante y vemos en este impreso que nos han distribuido hoy que señala que la ley habilitante es el marco regulatorio que va a blindar el nuevo orden económico interno de transición al socialismo a partir de esto me surgen básicamente dos preguntas la primera cuando ustedes y su gobierno hablan de fijar márgenes de comercialización están hablando de un proceso transitorio cuyo punto final será una colectivización total de la cadena productiva esa es la primera pregunta la segunda pregunta está vinculada es en la mayoría de los países del mundo incluso aquí de américa latina los controles de precios han tenido efecto sobre el corto plazo quizás sobre el mediano cuáles son las medidas que ustedes piensan tomar para darle continuidad al efecto positivo que podrían tener estas medidas gracias marcelo son preguntas muy pertinentes para la reflexión del modelo económico venezolano que estamos construyendo que es un modelo económico que más bien incorpora incluye todos los sectores que puedan participar en los distintos niveles del proceso productivo recientemente nos reunimos con más de 40 empresarios de carácter privado que han sido invitados para participar de todos los proyectos de PDVSA por ejemplo hace dos noches me reuní con 700 pequeños y medianos industriales del conglomerado de la madera del textil del calzado para hablar del sector productivo que lo estamos llamando a producir a producir a incorporarnos a los planes de inversión permanente para el crecimiento económico este año Venezuela va a tener un crecimiento moderado pero bueno muy bueno para la guerra que hemos vivido pues debió haber sido el doble de lo que seguro vamos a lograr pero bueno esto es una guerra que como toda guerra hace daño igual a los sectores que participan de la intermediación comercial distributiva nosotros estamos fundando como ustedes saben una gran corporación nacional de logística transporte distribución y estamos convocando a todos los sectores de la logística del almacenamiento de la distribución del país privado a que vengan a trabajar a que vengan a trabajar eso sí bajo el cumplimiento de leyes de respeto de la economía igualmente a todo el sector comercial en el sector comercial que estamos buscando en este momento con esta ofensiva económica estamos buscando la estabilización de los precios justos y reales de la economía que estaban inflados en márgenes descarados vergonzantes abusivos abusivos por eso cuando se dice que la señora Clotilde es una saqueadora o que la gente que ha salido a comprar a las tiendas son saqueadores ¿quién saquea a quién? ¿quién venía saqueando? ¿el que trabaja y tiene un salario y no puede comprar determinado producto para su familia o el que abulta de manera grosera los precios sin ninguna explicación económica como lo vimos allí como lo hemos visto todos estos días hemos hecho un gran esfuerzo para mostrar la verdad cruda verdad de Venezuela así que nosotros en el campo comercial vamos como primer objetivo estabilizar los precios justos lo estamos logrando pero falta todavía tiempo para consolidarlo eso es un reto consolidar los precios justos pero ya se demostró por primera vez en la historia de Venezuela bajan los precios aquí todo el mundo decía lo que sube no baja no se cumple la ley de la gravedad lo que sube no baja y parecía que iba a ser como una maldición histórica en lo económico no vamos a poner los precios donde tienen que estar y después vamos a un sistema de administración de precios flexible objetivo profesional y que incorpore todos los actores económicos y todas las variables de la economía todas las variables de la economía todas pero variables reales de la economía eso que tú dices que si vamos a una colectivización de la cadena productiva jamás el comandante Chávez lo planteó ni desde el libro azul ni en el plan de la patria este es el plan nuestro aquí está el plan nuestro es el desarrollo de las fuerzas productivas el desarrollo de la economía y en el campo de los sectores que participan en el comercio las más amplias libertades de actividad económica no de especulación la constitución garantiza la actividad económica y aquí hay las más amplias libertades si tú quieres hoy mismo montar una venta de arepa en un lugar lo monta o de perro caliente si te asocia con otro compañero puedes montar hasta una televisora pues aquí hay plenas libertades para que la economía se desarrolle y con plenas libertades económicas vamos a construir un socialismo nuestro que le garantice al país el desarrollo de las fuerzas productivas la producción de riqueza y la distribución justa y que no existe ningún elemento de la cadena económica del país ni vestigio de explotación de saqueo de robo de especulación ni desde donde se produce ni cuando se importa ni cuando se distribuye ni cuando se vende acabar con todos los vestigios de la burguesía parasitaria sus vestigios perversos de especulación de robo de inflar los precios de los productos de explotar a los trabajadores de acaparar los productos para engordarlos todo eso vamos con esta ofensiva a una gran operación estabilizadora de equilibrio de la economía para seguir abriendo las compuertas al desarrollo de un modelo económico venezolano muy propio nuestro no es capitalista no es capitalista nuestro modelo socialista incluye las libertades económicas en diversas actividades económicas bajo principios ahora los controles de precios lo que hay que establecer como elemento fundamental de todos los procesos económicos productivos distributivos de comercialización es los controles de ganancia es un elemento clave el control de la ganancia que nos lleva a la fijación por distintos mecanismos que ya hemos aplicado en 14 años de precios justos ahora más vigilados todavía por eso que yo ya tengo casi lista la ley la primera ley habilitante que vamos a sacar es la ley de ganancias de límites a las ganancias de precios justos de defensa del salario en el marco de la constitución en nuestra ley de costos precios ganancias y salario es una ley para poner el marco que va a estabilizar todos los efectos positivos de haber bajado los precios y de haber establecido las verdades que hemos establecido nosotros lo vamos a estabilizar a través de la ley porque si una ventaja tiene la revolución bolivariana es que es una revolución constitucionalista es una revolución legalista a veces al extremo por eso que ustedes ven que cuatro leyes habilitantes porque para el pensamiento chavista revolucionario original de nuestro comandante Chávez siempre fue muy importante el marco legal el marco constitucional para que las cosas se hagan institución necesitan marco legal para que la realidad se establezca ya de manera definitiva sobre todo las nuevas realidades de justicia necesitas ponerlo aquí también en la ley así que nosotros vamos a un proceso de estabilización de mediano plazo yo he colocado algunas metas por eso le pido al país máxima comprensión de lo que estamos haciendo vamos a ir por partes ¿verdad? porque efectivamente lo que hemos encontrado adentro de la economía venezolana es un capitalismo que está al nivel de la prehistoria y la barbarie todavía no hemos encontrado el concepto exacto lo estamos construyendo un capitalismo que está al nivel de la barbarie de la barbarie lo que falta es que aparezca mano de obra esclava infantil por ejemplo es lo único que le faltaría a este capitalismo que hemos encontrado mano de obra esclava infantil o esclavización de las mujeres que trabajan 18 horas por la mitad del salario solo faltaría cuidado si detrás de algunas de estas cadenas del gran capital que hemos comenzado a inspeccionar no hay mano de obra esclava cuidado no sería sorpresa que la encontráramos ¿verdad? pero lo que sí hemos encontrado es niveles de usura de especulación que no es normal no es normal alguien podría decir es que la usura puede ser normal bueno para decirlo de alguna manera rompe rompe los registros conocidos en este país y yo creo que en el mundo solo en épocas de guerra Europa vivió después de la segunda guerra del siglo XX llamado segunda guerra mundial niveles de descontrol producto de una guerra que lo destruyó todo niveles como esto solo nosotros hemos conocido ni siquiera en los golpes de estado del año 2002 así que nosotros vamos hacia una estabilización real de la economía ahorita estamos en el plan de ofensiva para bajar los precios para acabar con la especulación para castigar muy duramente a los responsables del gran capital del gran capital responsables de esta guerra económica y vamos por partes cada semana pero nosotros esto tiene una onda expansiva ustedes saben por ejemplo yo me sorprendí ayer como en los centros comerciales más grandes del país hay uno que es muy famoso ustedes lo conocen ¿no? este todos los comerciantes empezaron a bajar y a sincerar los precios y todavía ahí no hemos llegado vamos a llegar más temprano que tarde con nuevos mecanismos eso sí porque son muchos a esos comerciantes les vamos a llegar ya bajaron una parte de los precios con esto que yo acabo de decir por un lado a protegerlos y por otro lado que nos digan la verdad de sus proveedores para estabilizar esos centros comerciales y esos equipos de trabajo que hay allí así que sí nosotros vamos a corto plazo nosotros quisiéramos que el corto plazo fuera diciembre para cerrar el año ya como que ya como quien hace un arqueo de el año que está pasando e inicia el año nuevo de verdad y yo invito a todo el país a toda Venezuela a toda Venezuela vamos a sincerar la situación económica vamos a acabar con la burbuja de precios inflados que crearon con la guerra económica es una burbuja precios falsos inflados por una guerra económica con objetivos políticos vamos a regularizarnos noviembre diciembre cuenten conmigo con nuestro gobierno con todo nuestro poder y toda nuestra fuerza para regularizarnos para respetar al pueblo cerrar esta mala historieta de la guerra económica que nos han impuesto desde afuera y empezar un año 2014 bien tenemos los recursos Venezuela tiene los recursos tenemos la capacidad productiva tenemos el relacionamiento internacional para que el año 2014 sea un año de crecimiento nuevamente y sea un año donde la inflación esté donde tiene que estar fíjese la pregunta que hace Marcelo yo agregaría si no hubiera habido una guerra tan perversa como esta ten la seguridad la inflación de Venezuela hubiera roto para abajo récord hubiéramos estado cerca de 16 18 puntos este año 16 18 puntos hubiéramos estado este año y hubiéramos hecho más eficiente toda la inversión que hemos hecho en dólares en bolívares porque hay un sector político de la oposición que cree que lo beneficia haciendo daño económico o saboteando o haciendo guerras contra el país quien se puede beneficiar quien se puede beneficiar nadie haciéndole daño a la economía a la sociedad ellos creen que podrán surgir como la alternativa nunca jamás podrán surgir la única forma que la oposición surge como alternativa en el país es que respete que hay una revolución que respete de verdad la constitución y que se constituya como alternativa superior de un modelo de inclusión social de una economía nacional y de un país que ya no es el mismo que ellos regentaron durante 170 años es la única forma que ellos pudieran surgir no por la vía de destruir porque por la vía de destruir 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 si algún día alguno de esos señorones llegara a Miraflores y se sentara aquí no podría gobernar no podría gobernar porque allá afuera tendría un pueblo que lo mediría con la misma vara que ellos midieron al pueblo durante todos estos años serían medidos con una vara superior el doble de lo que ellos han medido al pueblo saboteando la economía no, ese no es el camino el camino es trabajar y Venezuela tiene todo para trabajar producir tenemos un sistema económico mixto rumbo al socialismo donde todos cabemos todo el mundo que quiera trabajar cabe en este sistema por eso te decía si tú quieres fundar una televisora la puedes hacer si quieres montar una arepera la puedes hacer hoy mañana y cuando tú decidas hacer cualquier actividad económica eso sí a partir del habilitante bajo reglas muy claras de porcentajes de ganancias de respeto de los precios de respeto de los salarios y de apoyo para seguir bajando los costos de las actividades económicas en Venezuela gracias la siguiente pregunta la realiza la colega de Rusia Today Karen Méndez usted en varias ocasiones ha dicho que Estados Unidos estaría detrás de este golpe silencioso como usted lo ha calificado quería saber si tienen nuevas evidencias nuevas pruebas para denunciar eso y si tienen prevista denunciarla y también quería preguntarle que el presidente Rafael Correa hace unos días dijo que la integración latinoamericana se había desacelerado que piensa al respecto porque él dice que mientras se desaceleró la integración latinoamericana avanzó la alianza pacífico de bueno que es un plan de Estados Unidos en América Latina que piensa de esas declaraciones y que tienen pensado hacer para contrarrestar eso bueno todo lo que nosotros digamos de los Estados Unidos ellos lo desmentirán ojalá Dios nos dé vida salud y claridad mental a todos los que estemos aquí porque seguramente dentro de 10 20 años a veces antes se podrán conocer los intríngulis a veces antes de todas estas compilaciones por ejemplo gracias a Snowden este grupo de jóvenes norteamericanos que han salido a decir tantas verdades más allá de los documentos desclasificados que es una metodología legal en los Estados Unidos para desclasificar verdades que iba a saber Kissinger 40 años después que se iba a saber su conversación con Nixon sobre Allende Allende lo denunció a veces uno ve Allende y parece como un abuelo de uno un padre que de lejos uno ve sufriendo en los videos sin poder hacer nada por él Allende estaba solo en América en su época nombre extraordinario de verdad de los más grandes que ha tenido Nuestra América después de los libertadores Salvador Allende y cuántas veces Allende denunció todo lo que le hicieron en aquella época sin mayor prueba documental pero era evidente el sabotaje económico que le hicieron a Allende uno ve los videos uno dice Dios mío y detrás quién estaba Pinochet el Pinochetismo el fascismo y la mano de quién por eso que digo Kissinger seguramente no pensó que sus grabaciones de las conversaciones telefónicas con el presidente Richard Nixon iban a ser documentos 30 años 40 años después quién puede negar hoy en este mundo que el gobierno de Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger fueron quienes dirigieron financiaron elaboraron y llevaron hasta las últimas consecuencias el derrocamiento del presidente Allende su muerte y la imposición de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile nadie ni la derecha chilena pues lo niega en su época todos los voceros lo negaron y lo pongo como un ejemplo la guerra la guerra económica es uno de los instrumentos que siempre han utilizado los imperios para destruir pueblos para conquistar pueblos bueno cuánto tiene el embargo contra Cuba que es el embargo económico contra Cuba no es guerra económica alguien duda en este momento en el mundo que el embargo contra Cuba es guerra económica es injusta y debe ser suspendida creo que nadie 188 países cierto no 188 países en la ONU han votado ya consecutivamente en los últimos años para que se levante el bloqueo económico contra Cuba como modalidad de guerra económica internacional contra un país para someterlo arrodillarlo derrotarlo y cambiar el sistema económico político social que los cubanos se han dado en uso de su soberanía la revolución cubana la modalidad de la guerra económica es una modalidad que utilizan los poderes imperiales del mundo históricamente para destruir y en este caso la han puesto como modalidad principal pruebas tenemos bastante algunas de ellas en proceso yo tomé la decisión hace un mes y medio dos meses de expulsar a tres funcionarios que los agarramos con las manos en la masa en el estado Bolívar pero estaban recorriendo el país en Bolívar venían de reunirse con dirigentes diversos uno para el apagón general lo hablaban así directamente otro para infiltrar Sidor creo que captaron dos dirigentes de Sidor de acuerdo a nuestros datos sindicales para parar Sidor de manera indefinida y dejar sin cabillas y hierro al país creo que primera vez que lo digo etcétera etcétera fíjense ustedes y otro para captar gente de la oposición y financiarla es en el estado Bolívar donde hemos tenido los conatos de violencia en Upata y en otros lugares más significativos del país promovidos por grupos yo he denunciado y ellos no lo han desmentido quien calle otorga en estos casos porque ustedes saben que los gobiernos de Estados Unidos cualquier cosa que desde Venezuela se dice salen corriendo a desmentirlo ellos no saben hasta donde yo sé por eso es que se quedan un poquito calladitos en junio en la Casa Blanca se dio una reunión acudió el Departamento del Tesoro dos representantes dos por la NSA famosa ahora por las denuncias de Inauden dos por la CIA dos por el Departamento de Estado quien coordinó la reunión el Pentágono mandó un representante y allí se planificó el plan octubre colapso total yo lo denuncié apenas llegaron algunos elementos y protegiendo a la persona que nos hizo llegar esta información dejamos pasar el tiempo para poder proteger a esa persona yo lo denuncié el colapso total por fases cómo sabotear lo que llega al país por importación cómo sabotear y ralentizar la distribución de algunos productos cómo sabotear planificaban hasta cómo sabotear los comercios para que en julio tuviera por ejemplo uno de estos grandes comercios que tienen 20 cajeros operadores de máquinas allí que le cobran a la gente por ejemplo en julio si tenían 20 bueno ya para agosto que estuvieran 15 para septiembre 10 y para octubre llegaran 4 porque ellos buscaban era el impacto del acaparamiento el desabastecimiento el precio inflado y las largas colas en los grandes comercios famosos de este país previo a lo que ellos decían el colapso 15 de octubre colapso rum para el piso qué cosas de la vida coinciden los aumentos especulativos exagerados en todos estos grandes comercios que hemos tocado el 14 y el 15 de octubre Conce Comercio coordinó esto con Benanchán y Fede Cámara por debajito calladito saldrán ellos a decir mentiras cuidado Snowden los sorprende o cuidado los sorprende otros Snowden que hay por ahí lo que sí está seguro como lo dijimos en su época es que todo esto queda registrado para la historia y ustedes no se escapan no se escapan de esa historia y en el futuro las generaciones que vengan sabrán todas las acciones que ustedes acometieron para destruir su propia tierra para destruir la patria de todos a través de una guerra económica infame que ha habido contra nuestro país y que vamos a derrotar estamos derrotando no hubo octubre de colapso ni noviembre no lo que viene es noviembre y diciembre de navidades felices y un 2014 de trabajo de prosperidad de nuevas leyes que establecerán la estabilidad el equilibrio económico y el derecho que tiene la gente a trabajar a prosperar así de sencillo así que por ahí hay otras informaciones pero las estamos trabajando muy bien lo que sí te puedo decir es que hay incertidumbre y colapso psicológico en la embajada de Estados Unidos en este momento y me están viendo o miento está incertidumbre y se ponen peligrosos oyeron se ponen muy peligrosos así que los órganos de seguridad del estado compañero mayor general Rodríguez Torres mil ojos fuerza armada nacional bolivariana compañero general en jefe almiranta en jefa mil ojos mil ojos pueblo de Venezuela mil ojos para cuidar la patria su estabilidad su tranquilidad porque se ponen peligrosos y locos y empiezan a especularse entre ellos mismos así que mil ojos sobre el tema de la integración efectivamente el comandante Chávez fue el alma el inspirador el articulador de la gran fuerza de integración de América Latina y el Caribe en el siglo XXI el líder yo lo puedo decir porque lo viví con él y conozco hasta los secretos de los procesos que nos llevaron a crear UNASUR CELAC las conversaciones tremendos esfuerzos bien dirigidos para que surgiera este milagro y sin lugar a dudas ese es otro elemento la pérdida del comandante Hugo Chávez como gran líder articulador de la unión de un liderazgo colectivo que ha surgido ha impactado sobre la velocidad la intensidad pero ese proceso es irreversible es irreversible ha agarrado otras velocidades pero sin lugar a duda va a consolidarse tenemos que ser en ese sentido optimistas y tener confianza en lo que hemos construido lo que hemos fundado nosotros ahora en diciembre tenemos la cumbre de Alba Petrocaribe aquí en Caracas pronto vamos a anunciar la fecha y ya ahí se va a aprobar todas las normas de la zona económica compartida de desarrollo común Alba Petrocaribe 22 estados ya vamos a una zona económica en enero hemos colocado en enero 17 de enero como presidentes que somos la cumbre de Mercosur y ahí en Mercosur ya aspiramos a firmar el documento de la zona común económica Mercosur Petrocaribe Alba vamos por fase y estamos poniendo gran acento en el desarrollo económico como base de la unión verdadera de la región el 28 y 29 de enero estaremos en La Habana La Habana de Martí La Habana de Fidel La Habana de Raúl La Habana revolucionaria Hermosa Habana allí estaremos con los 33 países de la CELAT en la cumbre histórica de la CELAT en La Habana y allí recordaremos a nuestro comandante Hugo Chávez y allí hay temas claves que se van a llevar en el trabajo de la integración social de América Latina y del Caribe y un plan común de alfabetización general de formación de médicos de fortalecimiento de los planes alimentarios etcétera etcétera así que Correa tiene razón de que se ha desacelerado vamos a una velocidad menor que antes pero vamos lo más importante es ir es llegar y al llegar ir retomando la fuerza el espíritu del vacío que nos dejó el comandante Chávez porque nos dejó un vacío los primeros en reconocerlo somos los chavistas los revolucionarios de este continente la pérdida del comandante Chávez es un inmenso vacío para los revolucionarios de nuestra patria venezolana y nuestra patria grande latinoamericana y caribeña para llenarlo tenemos que concurrir todos con humildad con trabajo con espíritu de de grandeza que era lo que tenía el comandante Chávez el espíritu de la grandeza de Bolívar él conoció y logró interpretar las claves secretas del espíritu del libertador de su idea de su principio de su doctrina y la convirtió en proyecto y la convirtió en espíritu vivo en energía en fuerza por eso es que brillaba Chávez donde iba y por eso fue admirado por el mundo entero y fue un profeta en su tiempo y en su tierra Chávez fue un profeta en su tiempo y en su tierra quizás en el mundo hubiera gente que no creía en sus ideas pero lo respetaba y tuvo razón siempre te pongo un ejemplo pues que se puede salir del marco de esta rueda de prensa y de tu pregunta pero esto lo voy a colocar porque nos acaba de suceder recientemente vino para acá un canciller de un país de África África Centro Centro Occidental y acaba de llegar él de Libia el país que ese canciller representa apoyó a la OTAN cuando atacaron a Libia y al gran líder Muammar Gaddafi siempre para nosotros será un gran líder y nos dijo estoy llegando de Trípoli tuve tres días allá en el caos bandas armadas terroristas dueños de sectores grupos dueños de provincias enteras muerte desolación corrupción prostitución ya no es ni la sombra de lo que fue Trípoli y el pueblo de Libia añorando a Gaddafi inclusive aquellos que lo adversaron principales adversarios políticos y militares de Gaddafi añorando ojalá volviera a Gaddafi en Libia y en todo África los grupos extremistas terroristas con armas y plata y dinero recorriendo como una plaga llenando todo el norte de África todo el África Occidental Chávez lo dijo nuestro comandante lo dijo desde Venezuela lo que se está haciendo con Libia es un error y el mundo África y Europa Occidental lo va a pagar caro Chávez fue un profeta se adelantó a su tiempo y no le tuvo miedo a nada ni a nadie decía sus verdades que eran verdades que él maduraba analizaba y lanzaba a veces como alerta a veces las lanzaba como objetivo como camino para los pueblos así que me disculpan el comentario fuera del marco de la rueda de prensa pero cada vez que uno piensa en el Chávez líder latinoamericano líder mundial tiene que sentir el vacío que hay que solo lo llenaremos si estamos juntos unidos pero lo llenaremos porque el mundo tiene que llegar a donde visualizó nuestro comandante hacer un mundo sin imperios sin hegemonismo multicéntrico pluripolar donde América Latina y el Caribe sea una potencia lo lograremos quizás hoy a menor velocidad pero poco a poco recobraremos la velocidad que nos dejó el comandante Chávez hacia el objetivo final que es la América Latina y el Caribe libre independiente unida y camino a la prosperidad gracias la siguiente pregunta la formula la colega de Benevisión Liz Flores buenas tardes presidente buenas tardes a todos los presentes en principio quisiera hacer algunas precisiones presidente si nos puede informar tomando en consideración que el plan de inspección y fiscalización en los comercios se inició hace dos semanas quisiera conocer cuál es el balance que ustedes tienen en cuanto al número de comercios visitados y también la cantidad de irregularidades que han encontrado en estos comercios quisiera saber un porcentaje del volumen de comercios visitados y los que han incurrido en delitos en problemas de especulación usura acaparamiento y remarcaje de precios que también está establecido en la ley también por otra parte tomando en consideración que ya para la próxima semana se espera la aprobación de la ley habilitante quisiera que usted le informara al país qué leyes del área económica podrían incluir si está previsto hacer reformas de algunas leyes por ejemplo la ley de Pavis tomando también en consideración que usted ha señalado que se requieren acciones más fuertes contra los delitos de especulación y usura y cierro con una pregunta presidente en diferentes oportunidades he conversado con economistas ellos dicen que existe un diferencial cambiario ellos piensan que es necesario corregir ese diferencial cambiario yo quisiera saber cuál es su reflexión con respecto a estos comentarios y estos análisis que hacen economistas venezolanos como toda buena periodista siempre dejan la mejor pregunta de última o la más noticiosa pues lo voy a hacer sufrir la voy a contestar de última también en venezuela no está previsto corregir ningún diferencial cambiario aquí lo que está previsto es fortalecer nuestra moneda venezuela tiene las divisas suficientes para funcionar año 2014 15 16 vamos a fortalecer nuestra moneda las inversiones en bolívares las inversiones en dólares y que nuestra economía tenga estabilidad para seguir creciendo para despegar las fuerzas productivas vamos a crear mecanismos más bien para atraer los dólares que se fueron de este país con incentivos que hay que crear incentivos de diversos índoles para la inversión y para los resultados de la inversión de ese capital que hay que traer que lo pueden ahorrar perfectamente aquí en venezuela perfectamente esas leyes las vamos a sacar para que ese capital vuelva a venezuela y para que venga todo el capital como estamos haciendo la faja petrolífera de orinoco que las empresas que traen capital en divisas lo pueden ahorrar en venezuela y ahora vamos a crear normativa especial para eso y para premiar al que traiga el capital desde afuera sea capital de algún empresario o empresa nacional o capital de inversiones que vengan de otros países igualmente vamos a a tomar normas muy estrictas para evitar la fuga de capitales bueno esos son otros temas pero en venezuela no está planteado ningún cambio en eso que llaman en el diferencial cambiario nada que ver con eso el cadivi y todo el sistema de 630 vamos a fortalecerlo bien fortalecido va a quedar con el centro nacional de comercio exterior para nosotros reorganizar todo el sistema cuáles necesidades de importación tiene venezuela de verdad cuáles son están abultadísimas si ustedes ven abultados los precios a mil por ciento las importaciones que se solicitan ante el órgano regular nacional que es cadivi están abultadas bastante yo no voy a decir porcentaje ahorita estudios económicos nos dicen que es 30% pero estudios económicos también nos decían que la inflación esta estaba justificada entonces no creo en nadie creo en la realidad nada más vamos a creer en la realidad que vamos a encontrar ahí vamos a hacer un presupuesto de divisas ustedes saben ya lo anuncié lo ratifico un presupuesto de divisas es el estado así como tenemos presupuesto en dólares vamos a hacer el plan de necesidad de importación real ¿para qué? para promover el desarrollo nacional y para eso necesitamos una modela fuerte yo no concuerdo con las tesis que ha habido en el debate que dicen que eso nos impide mentiras nosotros tenemos unas ventajas para convertirnos en un país productor y exportador tremendas 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 ventajas que tenemos si no no hubiéramos firmado con la Samsung hace cuatro días eso no se supo mucho fue como secreto firmamos con la Samsung casa matriz de Corea del Sur un convenio para producir en Venezuela con inversiones de la Samsung en una empresa mixta que vamos a hacer vamos a producir toda la alta tecnología de la Samsung en Venezuela para todo el mercado nacional y para exportar a Mercosur y a otros lugares del mundo celulares ustedes saben la Samsung maneja una tecnología de punta en el mundo estas tabletas computadoras y diversas tecnologías y así están llegando como la Samsung que te digo 40, 50 empresas internacionales que se quieren venir a establecer a Venezuela por eso yo ratifico Venezuela tiene las inversiones las alianzas los recursos en divisas los recursos en Bolívar para abordar el desarrollo de este plan que está aquí hacia la Venezuela potencia la Venezuela próspera y necesitamos una moneda fuerte así lo digo es el pensamiento económico que manejo yo me toca ser presidente pues ¿verdad? ustedes me eligieron me dejó el comandante Chávez yo creo que hay que tener una moneda fuerte y con una moneda fuerte avanzar hacia los nuevos destinos de América Latina fortalecer el sucre como una moneda regional fuerte también así que tu tercera pregunta la respondo de esa forma el balance tenemos un balance bastante interesante pero no era este que yo estaba buscando que es el balance de más de mil y tantos objetivos económicos que hemos logrado tocar que hemos logrado llegar este ok aquí está algunas cosas pues que se pueden ir diciendo primero que hemos iniciado con buen pie esta ofensiva económica con el apoyo del pueblo un alto nivel de tranquilidad y de paz cierto trataron de perturbarnos en las primeras de cambio y yo fui muy claro y soy muy claro en el mensaje aquellos que busquen por la vía de la violencia perturbar esta ofensiva económica sean enviados de la derecha o sectores X bueno les caerá la ley y ya la fuerza armada nacional la policía nacional bolivariana tienen órdenes expresas hemos activado fiscalías especiales en todos los estados del país tribunales especiales y no vamos a aceptar violencia ni saqueo de nadie esto es una operación de paz arrancado bien un elemento muy importante en segundo lugar hemos tocado todo el país todo el país aquí hay muchísimos datos sobre la se han se han inspeccionado bueno un número bien grande que pasa de los mil objetivos económicos hemos encontrado irregularidades como ustedes han conocido irregularidades en la fijación de los precios sobre facturación uso ilegal del dólar oficial de la república hemos encontrado pudiéramos decir dos sectores principales ahí hay una lista de irregularidades por porcentaje uno quienes se alimentan de la cadena de importación que es la cadena de importación oficial del país esos digamos factores los hemos inspeccionado y hemos encontrado que el 99% mucho más de lo que pensábamos de quienes venden productos importados en el país tienen los productos provenientes del dólar oficial 630 de cadivi a esta altura el 99% nosotros hemos afirmado que el 95% de acuerdo a nuestros datos oficiales de los dólares que mueven la economía y que necesita la economía vienen del cadivi o de cadivi y el resto el 5% un alto porcentaje con los sistemas complementarios el que estuvo antes el CIMET el CIMET y ahora el CICAT que es un sistema complementario que ustedes conocen entonces eso es el 99% y hoy pudiéramos decir que casi el 99% de esos establecimientos económicos y comerciales que hemos inspeccionado tienen los precios abultados es muy alto casi no hay hueso sano es lamentable es triste yo dije que donde consiguiéramos comercio que estuvieran cumpliendo con la ley tenemos que darle un premio especial hay que ver cuál es el premio tiene que ser muy especial de reconocimiento ahí tienen la lista creo que cuatro establecimientos hasta ahora de mil y tanto 99% usa dólar oficial 6.30 y 99% tenía precios abultados y los promedios son entre 400 y 1200 y 1200% esos son datos concretos de la realidad del balance que nosotros tenemos el resto sucede algo parecido aquellos establecimientos como Imeca por ejemplo Imeca ¿me suena? Imeca Averigüen de quién es cuando uno es funcionario público sea diputado gobernador de elección popular la responsabilidad que tiene es mayor ¿verdad? nosotros fuimos a Imeca nosotros yo confieso personalmente y los compañeros del equipo que nosotros no sabíamos que esa empresa existía cuando recibimos el reporte en la noche de todo lo que se ha hecho descubrimos y bueno vamos a la transmisión en vivo y descubrimos entre tantas cosas que todos los días vamos descubriendo con asombro Imeca ellos utilizan madera venezolana ¿verdad? el ministro Ricardo Molina es ingeniero forestal no está aquí ahorita es experto en temas en todos estos temas y por eso lo mandamos a él experto y utilizan producto nacional o sea que ellos no pueden decir que consiguieron por todo el valor paralelo falso inflado no, no ellos consiguieron su producto aquí muchas veces de empresas del estado consiguen la madera o de pequeños productores ¿verdad? bueno tenían productos vencidos con aumento de mil por ciento vencidos o sea como yo te venda esta agua vencida dañada y te la vendo con mil por ciento más eso como se llama capitalismo lo llaman ¿verdad? barbarie saqueo ladronismo parasitismo sin excusa que el dólar paralelo y esto que es la excusa que estaban poniendo todos antes de que iniciáramos la ofensiva económica que el dólar paralelo está a mil y por eso yo subo los precios ya vamos a hablar de ese tema productos vencidos al mil por ciento eso es criminal pero los productos de madera como esta llena de polillas por dentro a ochocientos por ciento del precio ventana bueno ustedes saben que por lo general nosotros en diciembre cercano a diciembre la gente pinta su casa de pronto cambia una ventana cambia una puerta arregla la casa por mi humilde que sea todo el mundo arregla su casa en diciembre un poquito le hace una pintura alguna cosa le cambia y estas empresas y mecas muebles cosas bueno ahorita tenían todos los precios al mil por ciento el promedio entonces ese es el balance muy negativo fíjese de empresas que se nutren del mercado nacional de lo que se produce aquí fíjense incidencias pues usura y sobreprecio irregularidades administrativas diversos no pagan al CENIAT casi el 80% de estas empresas burlando los impuestos de la república que le harían alguna empresa en Estados Unidos si le comprueban que no pagó los impuestos o que burló los impuestos que le harían le quitan la licencia caballero y va a preso y le cortan todo y si es posible lo sientan en la silla eléctrica y le meten ahí un ramalazo para que aprendan ¿verdad? en Estados Unidos digo yo en Europa no sé cómo es eso de verdad pero una empresa que no pague los impuestos que se burla del fisco eso lo hemos encontrado por decenas especulación acaparamiento sobrefacturación subfacturación remarcaje etcétera 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 ese es el balance negativo y positivo negativo porque es la realidad de esta guerra económica y positivo porque lo hemos corregido inmediatamente solo con una operación de gran magnitud y cobertura como la que hemos desplegado era posible evitar en Venezuela una confrontación social un caos y una explosión general del pueblo solo así solo con esto que hemos hecho que yo he hecho que es esta operación de ofensiva económica evitamos que Venezuela fuera una explosión social donde nos estaban llevando con la guerra de todo tipo de todo tipo es la guerra no vayan a creer que es solo económica a nosotros nos han sometido a una guerra dicen de nueva generación donde han combinado miren lo que han combinado ataque a la moneda con el falso dólar paralelo ahí sacamos de circulación al dólar mutante de los parásitos es un dólar mutante porque dólar today que es una de las páginas que apareció y se impuso pues ellos eran la autoridad dollar today micadivi.com no vendían un solo dólar la lechuga.com no vendían un solo dólar no los tienen desde Miami quien sabe en la mansión con los reales que se robó de este país el hijo sedeño la manejaba no vendía un solo dólar no lo podía vender si usted quería ir a la sede lechuga.com usted podía ir o de dollar today pero le impusieron al país a través de mil formas que ellos fijaban el monto del dólar paralelo falso ficticio ficticio ataque a la moneda entonces todos los días los que estaban en la guerra económica ponían un precio superior y empezaba la guerra psicológica una radio por acá una televisora por allá una prensa por aquí el dólar va para arriba nadie lo para y empezaba era la máxima justificación el falso dólar paralelo para justificar la subida de los precios porque si usted compró esto a 6.30 y lo trajo y esto tenía que cobrar 5 bolívares porque lo tenía en 300 ah por el dólar paralelo esa es la respuesta que ellos dicen no yo voy al dólar paralelo todos los días y todos los días subía entonces yo tomaba previsiones subía mi producto pero que lógica económica es esa entonces hemos tenido ataque a la moneda una especulación feroz fuera de lo normal pues si puede haber normales especulación que no las hay acaparamiento hemos encontrado le quiero decir al país esto pero para la tranquilidad y que baje el nivel vamos a bajarle dos a la angustia consumista que se apodera de nosotros cuando tenemos ya los aguinaldos y vamos mañana y mañana voy a comprar todo porque voy a comprar esto, esto y esto vamos a calmarnos y a buscar el punto de ahorro y de equilibrio y de tranquilidad y para esto yo les digo mire hemos encontrado almacenes de electrodomésticos hay electrodomésticos para un año si no trajéramos uno solo al país lo que hemos encontrado en todo el país eso es increíble ver esos almacenes son bellísimos full de cajas y cajas y cajas y cajas de televisores lavadoras licuadoras aires acondicionados de todo y por mi casa bien equipada en electrodomésticos estamos trayendo por lo menos para el plan de mi casa bien equipada por lo menos estamos trayendo un millón de aires un millón de plasma un millón de todo un millón y un poquito más pero era parte del plan nuestro para arrancar con fuerza como hemos estimado mi casa bien equipado como una gran red de distribución nacional como vamos a arrancar en enero mi casa bien equipada como una de las nuevas empresas socialistas para servir a nuestro país de productos hechos en Venezuela o traídos del mundo de la mayor calidad y al precio justo que tiene que ser uno queda loco entre la diferencia entre un aire acondicionado en mi casa bien equipada que cuesta entre 3.000 y 5.000 y tú sabes el mismo equipo cuánto lo conseguimos afuera 60.000 70.000 80.000 bolívares o un plasma bueno un televisor bueno bonito especulativo que no es una referencia porque es especulativo o más yo vi televisores lo que nosotros vendemos a 5.000 en 60 80.000 bolívares en los informes con fotos y todo y en los videos que fuimos recogiendo en todas las inspecciones entonces hay que ir evaluando ataque de la moneda especulación feroz acaparamiento sabotaje del comercio guerra mediática no se nos puede olvidar la guerra mediática no lo olvidemos que país del mundo aguanta por ejemplo que en Madrid aparezca en el país en el mundo que otro periódico de ella público ¿todavía existe? público ABC público aparezca todos los días se va a acabar las aceitunas en Madrid ¿ah? ¿qué pasaría? se acaban las aceitunas en Madrid ¿verdad? sabe todo el mundo que le gusta comer sus aceitunas en la tarde y compra aceitunas como loco pues que él sabría o se va a acabar el pan todos los días en la prensa y televisión ya no va a haber pan no hay pan no hay pan seguro que se acaba el pan no hay economía del mundo que aguante una guerra psicológica de nerviosismo de escasez a nosotros nos lo han hecho pero brutalmente si yo tuviera que hacer una autocrítica frente a nuestro pueblo diría que la gran autocrítica que yo me haría es que debía haber reaccionado antes mucho antes frente a especuladores y ladrones y frente a esta burguesía parásita que le ha hecho una guerra al país es la gran autocrítica que yo me hago en estos primeros siete meses que acabo de cumplir de ser electo por este pueblo guerra psicológica mediática que no la vamos a permitir y si quieren el mundo vayan poniendo de una vez lo que quieran poner pero no la vamos a permitir nadie la permitiría nadie la permitiría ni el camarada Rajoy la permitiría ya y para condimento pues a la guerra económica guerra eléctrica apagón general apagones seleccionados guerra eléctrica yo quiero saludar otra vez una vez más de manera a manera de reconocimiento a los trabajadores de nuestra corporal que andan todos los días miren andan todos los días como un ejército de batalla en el campo desmontando minas mentiras trampas cosas sabotajes allí directamente al sistema eléctrico así se hace política así se construye una alternativa democrática para un país así se construye un liderazgo que diga que va a gobernar un país para todos y que va a permitir la democracia en el país no así se construyen las bases para dictadura fascista como la de Pinochet solo para dictadura fascista se construyen en base al caos a la destrucción a la mentira incubando el odio permanente el odio llenan de odio una franja importante de la población odio que al final odiándonos a nosotros se odian a ustedes mismos porque nosotros somos ustedes porque nosotros somos de a pie nosotros somos pueblo nosotros somos igual a ti venezolano o venezolana que eres víctima de las campañas de odio de racismo social y de todas esas formas de desprecio que han sembrado en estos años así que bueno y además el sabotaje que hemos denunciado a la industria petrolera hemos estado ustedes no saben elevando los niveles de los equipos de seguridad atacaron lo denunciamos atacaron Guaraguao hace dos meses tres días después un incendio extraño también en Amuay se comprobó en el estudio internacional que se hizo certificado que hace un año el incendio de nuestra refinería allá en Amuay fue un sabotaje de los sistemas de seguridad para tratar de dar el golpe que iba a acabar con el comandante Chávez y le iba a hacer perder las elecciones para eso hasta cuándo y hasta dónde va a llegar estos grupos así que ese es el balance que nosotros hacemos estamos enfrentando controlando y derrotando el ataque contra la moneda la especulación feroz el acaparamiento el sabotaje económico la guerra mediática y vamos estabilizando recomponiendo y estamos seguros que vamos a consolidar una nueva situación como tú decías o creo que fue Marcelo un nuevo orden económico interno ese es el objetivo estratégico de esta etapa consolidar un nuevo orden económico interno rumbo a un modelo económico socialista productivo y diversificado con la reforma de las leyes que fue tu segunda pregunta vamos a avanzar hacia allá hay un conjunto de cosas que estamos trabajando e iremos anunciando en los próximos días muy interesante muy pero muy interesante siempre para favorecer a las grandes mayorías y para que se estabilice la economía y Venezuela pueda seguir disfrutando del modelo económico y social inclusivo que el comandante Chávez construyó y que nosotros continuamos la siguiente pregunta la cuarta y última pregunta la realiza el compañero de Telesur Rolando Segura Saludos presidente gracias por esta invitación y tres elementos quisiera que nos ayudara a dar más información uno es referente a hemos estado Telesur ha estado permanentemente en las calles conversando con las personas y por un lado manifiestan su agradecimiento por estas medidas pero también algunas preocupaciones que quisiera que pudiera darle alguna respuesta a esas personas una está relacionada con la estabilidad con cómo se va a lograr la sostenibilidad de estos precios dos la permanencia de los productos en los anaqueles y el empleo también hemos estado en algunos comercios donde los trabajadores nos han manifestado que los gerentes tendrían la idea de expulsarlos que perderían el trabajo o que incluso podrían cerrar algunas de estas empresas otro elemento sería también su mensaje a elementos políticos de oposición que han dicho que no es necesaria una ley habilitante que con el ordenamiento jurídico actual se podrían enfrentar los elementos que usted estaba denunciando porque es necesaria una ley habilitante y tercero para el mundo usted decía de que se entendiera en el mundo qué es lo que estaba pasando en Venezuela y definía el tipo de capitalismo que han encontrado en estas investigaciones cómo definiría entonces ese modelo económico del país que se pretende construir cómo sería ese nuevo paradigma económico bueno la primera pregunta de lo que ustedes han observado en su recorrido por las calles es que estas medidas van a ser permanentes y estamos estableciendo el nuevo sistema para que haya procesos de monitoreo de la permanencia en las medidas para bajar los precios de todos los productos van a ser permanentes nosotros garantizamos todo lo que es la cadena logística de todos los productos por las vías que se ha demostrado en Venezuela se garantiza y para poner un botón pues ahí están los almacenes electrodomésticos que surten a estas grandes cadenas full full y así están a nosotros permanentemente haciendo un esfuerzo cada uno de los rubros los almacenes de las cadenas de repuesto de cauchos en Venezuela que estaban especulando a los transportistas y a todos los venezolanos full así que además tenemos el músculo económico en las relaciones para fortalecer la producción nacional o para traer de cualquier lugar del mundo lo que haga falta ya de Brasil de Argentina etcétera de Panamá hasta de China pues si es necesario de Estados Unidos con lo cual tenemos una balanza comercial todavía bien movida y grande así que las medidas las acciones ahora con la militante las vamos a hacer permanente y además garantizamos como está garantizado bueno el abastecimiento de todas las dimensiones de las cadenas productivas del país y comercializador además la estabilidad laboral lo vuelvo a decir si algo tiene estabilidad en este país son los trabajadores en su derecho al trabajo ustedes saben que es así ustedes saben que es así aquí nadie va a cerrar aquí lo que vamos es a abrir un nuevo tiempo de respeto a la ley de precios justos y abrir un nuevo tiempo de prosperidad económica eso es lo que se va a abrir aquí si es necesario tomar medidas especiales sobre otros sectores que continúen el sabotaje saben que las tomamos tranquilamente y nuestros mejores aliados los trabajadores y las trabajadoras así que si alguien mire denúncelo inmediatamente si alguien lo amenazó usted trabajador o trabajadora de determinado sector porque participó hizo la denuncia de la especulación dígalo dígalo porque esta persona estaría sumando un elemento nuevo para los procesos de decisión que vamos a ir tomando en las próximas semanas así que los trabajadores pueden estar absolutamente seguros de sus derechos es más vamos a hacérselos prevalecer porque en muchos lugares que llegaron los compatriotas salarios de hambre en muchos lugares violando la normativa del tiempo de trabajo horarios de trabajo no han pagado a Guinaldo y algunos no pensaban pagar algunos trabajadores los tienen en situación permanente de acoso y amenaza bueno vamos a actuar con fuerza con fuerza porque tienen que prevalecer los derechos de los trabajadores así que ese es el mensaje que yo enviaría con los elementos que ustedes han conseguido en la calle igualmente todo lo que tiene que ver con la habilitante la habilitante es un mecanismo constitucional que en Venezuela implica la aprobación de la asamblea nacional con las tres quintas partes la asamblea nacional acaba de aprobar ayer yo quiero agradecer públicamente al diputado Diosdado Cabello a la junta directiva a todos los diputados y diputadas de la bancada revolucionaria patriota porque verdad ayer dieron tremendo debate creo que ganaron el debate por los argumentos y la justeza de las verdades que dijeron vimos en los ojos de las diputadas y diputados que hablaron de la oposición mucho nerviosismo mucha desesperación mucho odio nos llamó la atención que no quisieron dar la cara los jefes y jefas de la bancada de la oposición se quedaron callados llama la atención verdad en un debate central del país ellos no dieron la cara mandaron a otros a unos totales desconocidos que salieron a pegar gritos bueno con un odio tremendo nos llamó mucho la atención el diputado Cochola Miguel de Cochola de la derecha carabobeña dueño de la empresa Inmeca que ante señalamientos tan graves como se han hecho y pruebas que se han demostrado se quedó callado un diputado tuvo todo el tiempo del mundo para hablar y decir es mentira lo que se dice o pido perdón al país o estoy dispuesto a rectificar cualquier cosa que dijera pero que dijera algo se quedó callado y directamente hubo diputados que se refirieron a él y ustedes saben que en el parlamento no se aguanta una pedida pues como se dice a uno lo nombra y no lo han terminado nombrar cuando ya pide derecho a réplica por eso es que en la asamblea yo estuve 8 años en la asamblea y Silvia también estuvo 13 años en la asamblea y bueno varios de los que estamos aquí fuimos diputados por eso es que uno ya no nombra a nadie uno de repente dice el diputado que dijo y no lo nombra porque tiene derecho a réplica en el reglamento de debate es más si uno le responde a un diputado o diputada que haya hablado antes que uno uno dice el diputado que me antecedió y no lo nombra entonces si levanta la mano derecho a réplica el presidente de la asamblea dice no usted no lo ha nombrado lo nombraron varias veces al diputado cochola cuando lo nombraban los demás volteaban y que viéndolo como con cara culpable y nadie lo defendió tampoco nadie se lo va a decir que era mentira la especulación la venta de productos agotados vencidos en la fecha con mil por ciento de precio es grave imagínense ustedes que hubiera sido la empresa de un diputado de nuestra bancada ay primera plana de los periódicos mundiales ya lo conociera en el mundo afortunadamente nuestros diputados y diputadas son trabajadores asalariados luchadores sociales y revolucionarios y si llegara a salir alguien el primero que pediría y los primeros que pedirían explicación seríamos nosotros por responsabilidad diputado Pedro Pérez es verdad que usted era dueño de tal empresa primera pregunta segundo diputado Pedro Pérez es verdad que usted estaba especulando mil por ciento si renuncie inmediatamente yo le pediría la renuncia por responsabilidad frente al país y las fuerzas políticas que nos toca dirigir donde está la voz de los jefes políticos de la MUP frente a esta evidencia y tantas otras evidencias donde están donde están porque callan porque el coro del silencio ayer de los jefes políticos donde están los que se dicen jefes de la oposición venezolana la trilogía del mal donde están porque no dan la cara porque justifican la especulación yo les hago una pregunta en este caso a Telesur que me acaba de hacer la pregunta ¿dónde está la declaración de un solo dirigente de la oposición cuestionando la especulación la usura y el ladronismo que se ha descubierto? ni una ninguno ha declarado los lazos entre la burguesía parasitaria especuladora venezolana y la derecha y la oposición venezolana son lazos carnales son lo mismo son lo mismo unos se han preparado para dar la cara en lo político y otros para regentar empresas y a veces se unen y son lo mismo en la misma persona como el caso que yo he comentado varias veces entre antes de ayer ayer y hoy del diputado Cochola porque él él es la expresión de la burguesía parasitaria venezolana especuladora y saqueadora y del político de derecha que miente ahí está en él se concentra qué dicen los jefes políticos de la oposición de esto y les podemos mostrar otro caso como el que descubrimos antes de ayer el alcalde de San Carlos de apellido Moncada creo que se llama Ramón Moncada dueño de negocios que especulaban hasta con el 1200% a los humildes al pueblo del llano del estado Cogedes y de San Carlos y es candidato a la reelección de la llamada MUT ahí está vayan a investigar pues vayan para que ustedes vean y así hay varios casos varios casos y la MUT silencio esta boca no es mía silencio nadie comenta nada solamente el ataque permanente Maduro es el saqueador Maduro que no sé qué cosa o sea es una obsesión que tienen una obsesión contra Chávez en su momento ahora contra mí una obsesión de odio una obsesión de odio frente al odio de ellos nuestro amor desbordante por el pueblo así actuamos nosotros con amor por un pueblo para proteger al pueblo de manera permanente sobre el tema del habilitante que tú me estabas diciendo la habilitante es un poder especial que da la constitución la asamblea aprobó en primera discusión y ahora anuncian que el martes la aprobará en segunda discusión que es artículo por artículo hay que esperar que la asamblea haga su segunda discusión apruebe la habilitante como creo que la va a aprobar y la recibiré y será un poder especial para asumir la lucha sobre dos dimensiones de la vida nacional también que ameritan esfuerzo especial circunstancias y políticas especiales uno la lucha contra la corrupción en una nueva dimensión así como hemos ido en esta ofensiva económica así yo estoy preparando un plan arrasador ese sí va a ser arrasador contra la corrupción contra los corruptos y la habilitante será mi gran instrumento para la batalla por adecentar nuestro país y construir una nueva ética política una nueva ética ciudadana como base espiritual institucional y política de una nueva sociedad después nos digan que no lo dije yo contra la corrupción voy con todo y no es un problema de yo o personal nosotros contra la corrupción tenemos que ir con todo porque una sociedad nueva se puede construir solo sobre la base de nuevos valores espirituales humanos éticos morales políticos porque la oposición es una cosa inaudita en ningún parlamento del mundo le negarían apoyo a un gobierno para luchar contra la corrupción en ninguno porque ellos se escudan en discurso bueno porque temen que saquemos a flote la verdad de cómo se ha constituido entre mafias económicas una mafia política que dirige la oposición y que ha comprado las acciones de todos los partidos partiditos grupos y es dueña de las acciones de la llamada MUT es una compañía anónima la llamada MUT y los dueños de las acciones es la burguesía Parasita Amarilla que se apropió de la llamada MUT y los que militan políticamente en las organizaciones de la MUT cuando me escuchan me dan la razón sienten por dentro que es así compraron la política de toda la oposición controlan toda la oposición una oligarquía rancia con un proyecto fascistoide la discusión del lavado de dinero y de la antiética compró la oposición la secuestró la tiene amarrada le acabó el pensamiento y la voz a algunos dirigentes que había en algunas regiones a nivel nacional y que estaban dentro de una onda de construir constituir opciones democráticas para el país distintas a la revolución pero eran opciones democráticas entonces por eso la oposición se opone a aprobar una ley habilitante contra la corrupción y yo voy a ir con más fuerza que la que he ido ahora en la ofensiva económica con más fuerza de repente como uno lo ven así y lo han visto buena gente cuando era diputado y sonriente por aquí y sonriente por allá alguna gente se equivoca con uno mucha gente se equivoca conmigo porque uno se sonríe aquí se sonríe allá y canciller y nos conocemos etcétera no se equivoquen conmigo yo estoy para cumplir un papel aquí lo voy a cumplir completo completico lo voy a cumplir y con esta habilitante yo le agradezco al poder legislativo gracias a Dios tenemos una mayoría contundente en la asamblea nacional para que esta revolución no se detenga para que no sabotee en el país y para que el país avance gracias a Dios tenemos una mayoría contundente y la habilitante el segundo objetivo la guerra económica sobre eso ya estamos claritos de la necesidad de un habilitante para nosotros componer reordenar transformar equilibrar proteger al pueblo estabilizar los precios allá abajo etcétera etcétera y sobre eso hemos trabajado bastante así que son dos poderosos instrumentos en el poder habilitante la lucha por una nueva ética contra la corrupción y la lucha por una economía productiva contra la guerra económica de la oligarquía creo que eso no tiene posibilidad de de perder pues es ganar ganar la habilitante es un ganar ganar para todo el país así va a ser ustedes lo verán yo no sé qué va a hacer esta oposición para recoger la lengua cuando empiecen a salir las leyes habilitantes y ellos qué van a hacer dónde se van a esconder porque han mentido tanto como mintieron cuando salió la constitución hace 14 años que la constitución iba a prohibir la propiedad privada que iba a acabar con los medios de comunicación que iba a autorizar el aborto quien quisiera abortar en una esquina podía abortar cuántas mentiras dijeron de la constitución ahora la agarra y dice esta es mi constitución casi dicen estos bandidos mira yo la otra vez vi una leí una entrevista de dos de estos de la trilogía del mal donde decían que ellos casi dicen que ellos propusieron la constitución y uno de ellos que abiertamente todos ellos abiertamente mandaron a votar contra la constitución ahora dicen que ellos no que ellos fueron los que promovieron el sí la aprobación de la constitución hasta dónde llega la caretabla pues de estos bandidos hipócritas dónde van a meter la cara es capaz que dentro de tres meses cuando la militante vaya viento en popa y el pueblo apoyando las medidas salen ellos por eso aprobamos la militante en la asamblea es capaz aquí uno tiene que estar preparado para todo es capaz que salen aprobados queremos aprobarle a Maduro otra militante por diez años más es capaz la militante va a ser para el bien del país y yo la voy a utilizar correctamente correctamente además a través de un diálogo profundizando el diálogo nacional con los distintos sectores económicos sociales movimientos populares yo llamo a todo el pueblo venezolano todo el pueblo a que nos hagan llegar propuestas de esta la militante contra la corrupción y por la prosperidad económica del país llamo a todo el país a recibir a mandar y a que a través de un gran diálogo nacional construyamos construyamos los instrumentos jurídicos las leyes que vamos a sacar por la militante es un llamado que hago aprovechando la pregunta de Telesur y la tercera pregunta es más compleja porque nos podría llevar unas tres horas más el modelo económico está aquí aquí está el modelo económico y el comandante Chávez fue muy claro en su testamento del plan de la patria que muy pronto será ley de la república algo extraordinario verdad tener una un plan de país un proyecto de país mira lo que dice Chávez si aquí hace 17 años nos decía que la batalla era entre dos modelos uno que se negaba a morir y otro que apenas nacía pero no tenía nombre todavía decía el comandante hace 17 años y el otro es el parto de lo nuevo lo que aún no tiene nombre ni forma definida decía Chávez hace 17 años ahora el proyecto tiene nombre tiene historia tiene pueblo tiene realización tiene obra tiene lo tiene todo el proyecto se llama plan nacional Simón Bolívar plan de la patria 2013 2019 que es el periodo que yo voy a gobernar 2013 2019 ustedes verán ojalá Dios nos dé salud y vida para que nos podamos reunir aquí quizás el 9 de enero del 2019 y hacer un balance de el periodo de gobierno completo voy a gobernar completo en paz y con la prosperidad y el apoyo de todo un pueblo ustedes verán derrotaremos conspiración tras conspiración guerra tras guerra y iremos consolidando la nueva etapa de la revolución bolivariana superaremos todas las pruebas que nos pongan una detrás de otra escríbanlo firmenlo y guárdenlo para que lo revisemos el 9 de enero del año 2019 ustedes verán dice el comandante Chávez en la introducción que hizo de puño y letra no nos llamemos a engaño la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista estamos claros donde estamos parados ciertamente el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros apenas este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo direccionando hacia una radical supresión de la lógica del capital yo le agregaría aquí solamente hacia una radical supresión de la lógica del capital rentístico especulativo parasitario que debe irse cumpliendo paso a paso como es el plan que vamos paso a paso pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo nosotros vamos hacia un modelo económico productivo incluyente que va a desatar las fuerzas productivas del país a niveles nunca antes visto un modelo socialista productivo diversificado articulado con nuestra región articulado con el mundo de alto nivel de desarrollo tecnológico de alto nivel de eficiencia económica y que permita el milagro finalizando ya el siglo la segunda década del siglo 21 permita el milagro de una Venezuela que deje de depender de la renta petrolera que haya asumido la renta petrolera como palanca para el desarrollo pero que solo así con el desarrollo supere la dependencia que hemos tenido por 100 años de la renta petrolera esos son sueños que tenemos pero es el plan que tenemos y es lo que vamos a hacer un país que eche las bases estructurales físicas morales de una nueva economía para eso necesitamos un nuevo orden económico interno el concepto que hemos construido un nuevo orden económico interno de corto plazo que sea el punto de arranque hacia la realización de este plan extraordinario plan que seguramente ustedes ya conocen que es nuestra guía nuestro fin nuestra inspiración y nuestro objetivo y es lo que vamos a lograr así que bueno yo le agradezco a ustedes por tanta paciencia ojalá este esfuerzo que hacemos de esta jornada sirva para ubicarnos en los nuevos paradigmas de una nueva Venezuela y seamos mejor entendidos seamos comprendidos en el mundo y no se nos siga atacando tanto de manera tan fiera y a veces tan baja ojalá se nos entienda ojalá se nos comprenda no pedimos que se comparta el proyecto bolivariano revolucionario chavista no solo pedimos que se nos respete y sobre la base de respeto se contribuya a que Venezuela humildemente vaya logrando el estadio de desarrollo y de estabilidad que necesitamos a nadie le conviene una Venezuela desestabilizada violenta y en caos a nadie se lo digo Venezuela estabilizada en paz creciendo y desarrollándose es la mayor garantía de estabilidad energética en el mundo de paz en la región y de prosperidad para todos que nadie se equivoque que nadie haga cálculos falsos y equivocados ojalá que esta rueda de prensa esta jornada sirva para que seamos escuchados más allá y puedan entender lo que somos nosotros una fuerza de paz una fuerza viva una fuerza que está consolidada el chavismo el bolivarismo del siglo 21 que se entienda que se entienda para el bien de todos muchas gracias buenas tardes a todos gracias a todos los colegas agradecemos su asistencia culmina la rueda de prensa desde la sala de prensa Simón Bolívar del palacio de Miraflores bienvenidos al presidente de la república Nicolás Maduro quien se dirigía a toda la nación